Pasen, pasen, corocho, ahí, pasen, pasen, pasen. Chupi, ahí más, donde quiera, no te usen eso. Papas fritas, pastas de pollo, lasañas, las que se le hacen. Pasta polonesa, esa. ¿Qué pasa? Xiaomi, que por cierto, ha quedado bien riquísimo. ¿Quieres? Hacerme burla que este me quedó mejor. Por eso el de arroz que está quedando, te quedó exquisito. Si tienes todo. ¡Coma arroz! ¡Coma arroz! ¡Coma arroz! ¡Coma arroz! ¿Qué es? ¿Qué es el hijo de esto? ¡El niño es! ¡Coma arroz! 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 Viejo, chile. Viejo, ¿qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Un hot dog? ¿Un hot dog no pediste? No. Allá está la soda, mire viejo. Vayan para allá, está la soda. Vamos a ir a ver acá. Aquí están las... Aquí están las sodas. Ahí viene el viejo chile por la soda. Aquí hay que echarle nueve para que ven al lado. Cuidado, cuidado. La soda, la soda. La soda, la soda. Eso sí. Eso sí. Y están los medallones, ¿verdad? Sí. Medallones, ahí está. Ahí está el chile ahí, con todos los poderes. Claro, chicos. Hoy sí. Hoy sí va. Venga, mamá. Venga, mamá. Venga, mamá. Vaya la coca, la coca, señores. De todo le llevamos a usted. De todo un poco. Llevamos fresa. Llevamos uva, llevamos la sodita tropical de fresa, ve. Pura tropical. Para que el amor lleve sin compromiso, corazón. Venga, venga, acérquese de... Venga, se ve el guapo que viene aquí, ve. ¿Qué quiere, corazón? Es el guapo, el filipino, ve. Aquí, por el frente, aquí están las bebidas. Aquí están las bebidas. Pueden pasar por su bebida. Posen adelante. Ahí viene el dop también. Ah, el dop. El dop. El dop. El dop. ¿Cómo estamos, dop? ¿Qué tal? Ah, por aquí. ¿Esta es la mamá de la Ale? Ah, sí. Ah, la mamá de la Ale. Sí, esta es. Sí. Yo me confundía. Según yo, ella era de la suegra. La suegra. La suegra de todos. La suegra de todos. La suegra de todos de aquí. ¿Por qué le ves la noche, pues? ¿Por qué le ves la noche? Porque me dijo visita. Ah, entonces, sí. Ya las seis. Ya las seis y media se han ido, pero ahí estamos. No, Ale, voy a preguntarme. Dije, mire, no ha venido el dop. No, no lo he visto. Ya van a ir por allá, Ale. Sí, hombre. Sí, hombre. Por allá. Ah, bueno, hombre, que se llegó. Para los trabajadores. Lleve la coca así como. Sí, hombre, claro. Sí. Sí. Sí, pero bonito. Sí. Sí. Qué barbaridad, hijo. Así de coca. Y, y, bueno. Y, pues sí. Recuerden que hay comida bastante. Bastante, eso sí. Sí, y no tengan miedo. Sí, y, con todo. La misión es acabársela. Eso, y, aquí está la tía, ya está haciendo más todilla. Pues si acaba, eh. Ajá. Ajá. Ajá, ajá. Con todo. Sí. Así es. Ajá. Aquí está la soda, aquí está la soda, busquen. Allá está la soda, niño. Aquí está la sodita. Aquí está la sopita. Ajá. Ajá. Con todo, ah. No, no lo deché ya. No, no lo deché. Vaya la coca, la fresca, ¿de qué va a querer? Va a llevar. No. La fresa también. La fresa. La fresa. No. Bueno, le llevo la tropica, la de mi barca de corazón. ¿Qué va a llevar? ¿Una de estas? No. ¿De cuáles? ¿De estas? Eso. Eso. Yo quiero una uva. Para que vayan a agarrarla. Gracias a él. Ahí están las bebidas por frente para que vayan a agarrar su latita de soda. ¿Dos? ¿Dos quiere? Eso, eso. Me llega, me llega. ¿Una coca? ¿Quiere otra? Dice ella. Sí, coca. Hay chicharrones, por ejemplo. Vamos a ver los chicharrones. Hay pechuga. Hay pollo. Hay carne. Permiso, hija. Permiso. Sí. Así es. Los chicharrones. Un pollo. Dígale. Miren cómo le falta la costilla a un pollo. Ahí está. La costilla, con arroz. Gracias. Los chicharrones. Los chicharrones. Los chicharrones. La costilla. El lomo. Ya casi va a terminar. Claro, muchacha. Sí. Le está apuntando, eh. Sí. Ya casi termina. Pero no tenemos. Ah, eso sí también. ¿Qué onda? Este es para que está una dieta. Vamos a ver los panes también. Ah, el chile mandó para parte de eso. Ah, sí, sí. El chile mandó 60 dólares. Ahí muchas gracias también al chile, eh. Sí, chile, chile. Con todo. Mira, chile. Veinticinco. Veinticinco dólares. Gracias al chile. Gracias al chile. Gracias al chile mexicano. Me vale 5.29. 5.29. Pero bien que se fueron los 60 dólares. Y todavía... Y todavía compró más el camarón. Así que muchas gracias chile allí. Sí. Y este es el arroz en leche. El arroz en leche. Ay, ya me leí. Me da un poquito de... Ya no lo he visto. Vamos a ver. Quiero probarlo a ver si... Si cuajó o no cuajó. Si cuajó o no cuajó. A este lado. Bueno. O sea, lo falta que lo pruebe, ah. A ver qué dice el camarón todavía. Pues sí. Yo también. Lo dejo seco, camarón. Dije que como mañana hay descanso. Dije que no importa si le daño. Va chile. Pues a ver. Ahí está, ah. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, camarón. Le gusta que haga bastante. Las veces de los eventos. Dije porque a él le gusta. Pues sí. Es bueno el arroz en leche. Sí, yo te entiendo. Arroz en leche. Arroz en leche. Arroz en leche. Vamos a ver cómo está. Yo le voy a decir cómo está. Camarón nunca miente, acuérdate. No, no. Yo le digo. Él no miente. Camarón no es zapada. No, no, no. A mí me vale si ya siente mal. Sí, sí, por eso pues. Mira la mona que va a huevar porque no le hizo bien el chau min. ¿Así? Pues sí. Por eso. La próxima vez que hagamos comida la mona va a ser chau min. Chau min. Chau min y esto de vuelta es el arroz con leche. Mira, mirale vos. Voy a probarlo primero. Sí, sí, para ver cómo está. Sí, sí. Dame un vaso a mí. También. Eso. No, no. No, no. La leche está dulce pero el arroz está simple todavía. Ajá. Qué es lo que pasa que. Muy tarde le echaste el azúcar. Un. ¿Cuánto le echaste? Con la leche o antes? No, antes. 45. ¿Cuánto le ha dado un 45%? 50. De 10. De 10. De 10. Un 7. Un 7. Muy bien. Un 7. Un 7. Un 7. Un 8 para hacer la licencia. ¿Por qué? Una licencia. No, no, no. Y aquí los postres. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Este son de ultimo. Este es la opción saludable. No, por eso. Pero miren. Si nos acercamos. Estos son los que están en dieta. Y ellas también están en ensaladas. Los más saludables. Si, eh. Los más saludables. El Salvador 4K. El Salvador. Mira me voy a dar vuelta la piña. Me cuesta hacer. Puede dibujar va. Sí. Ah, ahí aprendiendo que no si aprendiendo Andamos aparte del tiktoker Ah, por eso así tiene que ser Mira ya Todo gordito garrita Y el mico ¿ Scout? Best permiso permiso Giovanni ¿ively le dices? pues si, no ya sabe se queda sin nada para los niños ya la pizza llévele, llévele patima que ligeros me llega, me llega primera vez que vendo más cazónacos eso si llévele, llévele, llévele para comer mira compadre, eso está riquísimo ya vas a ver, está exquisito te va a gustar al 100 ya vas a ver gracias por darme propaganda mira, mira, mira me ha gustado por eso es así miña Katy, ¿cómo está? no puedo quiebre la soda, la soda ve llévelo sin compromiso pase a verla, pase a verla ¿de cuáles? no, fresa fíjese que hoy en este día no hay no, es fresca ¿fresa o fresca? no, fresa aquí está ¿te llaman? una fresa jajajaja jajajaja ahora la esa está chula esta viene como la ¿qué va a querer el corazón? ¿cuba fresca? ¿canta de qué quieres? no, no, no llévele, llévele, llévele sin compromiso no, no, no ¿cuál quieres? mire, agárrala si quiero algo buena la que usted quiera no, no, creo que una coca, una coca dice el niño eso no, esa, esa no, esa lleve ¿dos? dos cocas dice el niño dos cocas sí, sí va, está bien es que no hay ganas una coca llévele, llévele es que está el niño percoló las cocas y cocas es la más buena camarada lléve una coca es la más buena ¿qué quieres? ay, yo tengo una coca no, para mi niño déle, déle, déle déle, déle con todo ay, ven el pulmón chulo, ve una fanta dice, una fanta ahí está ¿para qué? una coca una coca aquí estoy harto la coca y coca esta bien está rica con menos naturales bueno, mira, a ver, allá ¿qué onda? ¿cómo le damos? ¿se llamaban papo? ¿solo hay de la comida? pasaron todos los niños en azul no, no, nunca ahí está claro como usted no se jura la cosa ¿es o sí? ají con todos los papos con todos los papos con todos los papos la día de camarón que lo primero que se va a ir era esto la papita y los pues sí entonces ¿en qué quedamos? mira el niño guapo no le va a nada ven, ven ven ¿qué le puede? vamos a pedir pues ¿ah? le di comida papayito te va a ganar sin comer pues va aquí le di comida a ver mira papayito esto lo que hizo la Lisa mira está riquísimo ¿querés de esto o no? ya lo probó ¿y qué te pareció? tiene aceite no tiene aceite no hombre está mirando tiene carne de pollo y está camarón ah no de una pizza quiere el cortito permiso vamos a ver aquí ¿qué pasa? llévele llévele chicharrones también están ricos por eso poquito come la chinga aproveche papayito aproveche aproveche si no la otra ya no ya llévele panes llévele panes señores mira este arroz de leche está riquísimo ya vas a ver está riquísimo está riquísimo Max ey niño Max permiso hot dog va a querer la pepita la pepita vale salagüente va es que nosotros las familias somos guapos ¿cuál es mi negocio? ¿qué son? sí familia primo compay oye ¿cuál es mi negocio? ahí no es padre ¿y si lo hacemos asocio camarada? vete no de veras esto es bueno pues sí y los hemos odio para vender este ¿cómo es este chau ming tortillas allá allá creo que la fin la tortilla allá están ¿podemos comer los apres? no yo creo que no es que no no ando mucha apres por eso pizza vaya a 3 dólares de la pizza si fuera lasagna hola papá hola ¿cómo estás? lasagna ¿qué le echaste? carne de res carne de res le echaba ah está bien yo pensé que no llevaba ella ahí mira tu mamá no la conocía suegra le dijeron por ahí bueno yo no sé ¿le dijeron suegra? mi mamá no es suegra no es suegra órale claro eso ¿estás segura? ¿estás segura? segurísima ¿estás segura? ¿y por qué volteas por allá? yo sí voy a poner una soda eso sí llévele soda señores ahí ¿ah? ahora te lo voy a contar hey 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 ¿cómo va con tu negocio? no mire ve está mira ve hey me pere